Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé, es que tú eres mi bebé Y es nosotros que embalas, si no nos dejamos ver A veces es dulce, a veces vulgar Y cuando estés loquito, después de los parties Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo te zaparé Y tú mueves el culo, ven a venal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, eh Y siempre te lo pongo, eh Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo, eh Si es por mí te lo pongo, eh De septiembre, de agosto, eh A mi sintonía, lo que digan tú, amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, de que tú eres mi bebé Y es nosotros que embalas, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuviese paqueado Dando vueltas por condado contigo, siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, que talones se foran Louis Vuitton ya no compran Pandora Como piercing a los hombres perfora, yeah Hace tiempo le rompieron en el cora A todos los apuntos pasados, doctora Debo tener que estar volando a motora Y esto es pa' ti, las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, eh Y siempre te lo pongo, eh Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo, eh Si por mí te lo pongo, eh De septiembre hasta agosto, eh A mi sincronía, lo que digan tú, amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, de que tú eres mi bebé Y a nosotros que en bala, si no nos veamos ver But honey, baby Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando veo, eh Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, eh Dime dónde tú estás, que yo Por ti como un vuelo Y a yo en algún y le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando veo, eh Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, eh Dime dónde tú estás, que yo Por ti como un vuelo Y a yo en algún y le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas, te casas Ese cabrón y te abraza Y yo lo pongo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquiera un fila aparte Mami, tú eres aparte Yo le tienes un culo bien grande Es demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Y yo que me iba a dormir, ey En la disco voy a dormir Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando veo, eh Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Por ti como un vuelo Y a yo nada con y le llego Si me das tu dirección Yo te mando mis cartas Si me das tu cuenta Yo hago un millón de pesos Toda la noche ruido Yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo y un blon Yo te beso, asesina Con ese mamá Me mata sin un pestolón Y aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando veo, eh Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Por amarte a tu manera Con tu celos sin sentido Con tu forma de pensar Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Disfrutar de la mejor versión de mí Disfrutar de la mejor versión de mí Oh, yeah, yeah Wa... You told me you was just a friend Now you're out layin' in this bed Why did I believe All the stupid things that you said Now the feelings that I have are dead Shouldn't know you were playin' pretend Now I never wanna see your face again I say fuck that puto that you love so bad I know you still think about the times we had I say fuck that puto that you think you found And since you picked up I know he's not a man No me vuelvas a llamar, que acabó del celular De la tóxica que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De la tóxica que eres, no te quiero ver más Show me my pain with these fingers Singing my life with these words I'm killing me softly with this song I'm killing me softly with this song She take my money when I'm in need She take my money when I'm in need I gotta leave so lonely I gotta leave so lonely I want nobody to call my own girl Get out right now It's the end of you and me It's too late and I can't wait for you to be gone Cause I know about it And I wonder how I bought all the laws She said that you would treat me right But you was just a waste of time ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos La mirada no la puede negar Desde que te vi yo sabía Que esto iba a ser mío Algo a mí me decía Que yo era la baby que tanto querías ¿Por qué rápido vos química? Y me vi tan simpática Me miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, quemamos Bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Porque rápido vos química Y me vi tan simpática Me miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos La mirada no la puede negar Todas las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Bebé, yo dándote Que vive el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que soy right Y eso no quiero ir a ver Que vive el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue juzgándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencer? Te a solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía es contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos La mirada no la puede negar Le des días, baby Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Ella me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Y todo eso viene normal Cuando me fui ella me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no A los canarios mamá Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Yo le invito a salir a bailar Un perrito de su vida normal Cuando me fui ella me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Y luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Baby Ay Dios mío, qué rico Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen Por más que me critiquen Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá Mami, lo sabe Colombia, PR y Miami Y el chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío, sin papeles Y así cero corazón derroto Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío, sin papeles Y así cero corazón derroto Y me llame en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Tal día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se odio todo Prendo el ferry, despego de la tierra Hagamos el amor, no la guerra Que en la disco me espera mi perra Y vamos con la cartera, me la En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Tal día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se odio todo El chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío, sin papeles Y así cero corazón derroto Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío, sin papeles Y así cero corazón derroto No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes Que no hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Baby Desde que no te salió con una cuanta A veces la comparo pero lazo pa' acá Y tú así Yo sin ti No te lo he dicho pero me hace falta Eres mi musa cuando aprendo el flotilú En mi mente está como si fuera un déjà vu Ando sin luz Me tienes un epismo Hay muchas mujeres pero sin ti no es lo mismo Pero ya sé Nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Como lo hacíamos imposible olvidarse Mami sé que todavía quieres lo que probaste Pero ya sé Nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Como lo hacíamos imposible olvidarse Mami sé que todavía quieres lo que probaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Que tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podría ser entre él y yo quien ganaría mi condición? Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Si me dieran solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigos con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Navaja doble filo Cortamos y lo video me da con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente toda hora que duela Nada se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor dejaba Mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Asumí mi depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me ten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que no vea mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas pero tú sí vuelas Te vuelves la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo y llorando de pena Que no vea mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo te quiero todavía Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 And when she's feeling hot she comes to me And what people say don't matter me Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 ¿Quién no diría que se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche diría, de noche diría You know I'm just a flat away If you wanna, you could take a proper plane A kilómetro estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dice todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te tuviera de frente la mente, te la volaría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería ¿Qué se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te tuviera de frente la mente, te la volaría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué andas tan solita Ven dale ahí, ahí, moviendo tu oso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti Como bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Tú me dices estás muy loco Deja eso Mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, 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 ay Una vez más Santos y Ledes No importa el dinero No importa la fama No importa el talento La familia Ay, 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 ay.. La familia Yo te reuni anda Yo te omgo Y yo te amo Solo lo único que sé es económico Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo romper este silencio Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto causo heridas No, 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 eh No, 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 eh Yeah, yeah, yeah Estás cansado de las malas decisiones Ilusiones falsas y los malamores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso hoy está pa' salir, pa' salir, pa' salir, cabrón Pónense la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en el aire bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Saca, bólale y saca Con el con quien pecan Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Pónense la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en el aire bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Saca, bólale y saca Con el con quien pecan Yo no tengo un bugatti pero va a meterle, cabrón Me sigue, no me sigue y con la presión Vamos a sacar a tu novia la ocasión Y de la lucha hay que ponga mi canción Como sexo en el ante Yo soy quien te rompe y quien te case Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que te engancé Hace tiempo que ya no te veo Háblamelo a ti pero no lo creo A tu te mi diosa la sacamos al dedo A tu te mi diosa yo me lo paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estamos open no déjalo Entonces déjeme que chéalo Hoy vamos al parche Te tiro pa' que te caches Toma caos por ese lache Tú quieres que yo te tache Y tal tache Y pa'l parche Te tiro pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo diré de H Hoy está pasado y pasa la cabrón Pónensela combi que compró en el mall El colorcito en la discoteca Saca, bólale y saca Focándole con quien pecan Hoy está pasado y pasa la cabrón Pónensela combi que compró en el mall El colorcito en la discoteca La música va a ir bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Saca, bólale y saca Focándole con quien pecan Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y yo voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, 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 suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poco Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apego Quiero desnudarte a besos despacito Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Y que la vida que era contigo Con nadie más la consigo De tu cristo hoy no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con esas ganas no vamos a llegar Somos todos desesperados Por eso no tuvimos que parcar Atrás de nos espera el asiento Pero una aventura Cuando te desnudas Yo sé que le gustan los huevos Me pregunto por su voz y violento En todos los sitios yo ya siempre la reto Tú eres mi 512 como lo dice ayer Que le susurren no me lo digo Que la toque cuando está prohibido Ella sabe que yo sé que yo sé Que si nos juntamos acabamos fundidos Dejamos la planificación aparte Nos lleva a las situaciones inevitables De situaciones químicas corporales No se ha visto a cualquiera de los males Las ganas de tenerte Yo no sé detener Sé comer hasta me llevo a la nube Yo no sé qué cara poner Cuando me envías esos whatsapps Somos todos desesperados Le damos también los sexos de tu voz Contigo es diferente al resto Esto no era una aventura Cuando te desnudas Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sales más No me sueltes y vámonos de una vez Vendecido por ser el que ve tu desnudez Lo que más me gusta a ti es tu santillera Te gusta agresivo pero que entre con delicadez Déjame entrar a Mayagüe Ya me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vida que era contigo Con nadie más la consigo De tu Cristo hoy no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con esas ganas No vamos a llegar Somos todos desesperados Por eso no tuvimos que parcar Atrás de nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando estás desnudas Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí Como agua pal sediento ¿Acaso no recuerdas Ya que me sentí morir Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Y entonces para qué decir Que no te amaba si no es cierto Y entonces para qué decir Que no te amaba si no es cierto Decir que no te amaba Sería negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todo nuestro vero De la región sabanera Y me forje contigo Todo un mundo de ilusiones Y hasta sentí llevarte Como en la sangre Mis penas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Me quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube Te bajas ya es demasiado tarde Que vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Nada de aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Ahí estuvo tu error ¿Y entonces qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueños Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos los dejaste por el suelo Como algo que no sirve y que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediría a mi Dios Le pediría a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube te bajas Ya es demasiado tarde Que vaina Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Me dejaste en casa después de hacer la tarde Y me preguntaba por qué niña de madrugada Qué más pues Yo sigo extrañándote Porque en Lima me quedé Y muy rico la pasé Ay, qué rico, ay, qué rico Qué más pues Yo sigo extrañándote Porque en Perú me quedé Y muy rico la pasé Ay, qué rico, ay, qué rico Qué más pues, bebé Me haces falta 20 días del mes Y no aguanto la distancia porque Quiero tu cuerpo cerquito otra vez Es que no paro de pensar Ay, qué rico fue Y como tu piel sudaba junto a mi piel Yo diciéndote al oído Maltrátame Como si no hubiera una segunda vez Me dejaste en casa después de hacer la tarde Y me preguntaba por qué niña de madrugada Qué más pues Yo sigo extrañándote Porque en Lima me quedé Y muy rico la pasé Ay, qué rico, ay, qué rico Qué más pues Yo sigo extrañándote Porque en Perú me quedé Y muy rico la pasé Y muy rico la pasé Ay, qué rico La próxima noche de esas Tú me comes, soy tu princesa En la cama, encima de la mesa Tú me comes, soy tu princesa La próxima noche, la próxima noche de esas Tú me comes, soy tu princesa En la cama, encima de la mesa Tú me comes, soy tu princesa Qué más pues Yo sigo extrañándote Porque en Lima me quedé Y muy rico la pasé Ay, qué rico, ay, qué rico Qué más pues Yo sigo extrañándote Porque en Perú me quedé Y muy rico la pasé Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, qué rico Janda Bravo en las cuerdas Dual Music DJ Cam Cuando tú empiezas Hola, nunca termina Porque siempre que me besas Flores en todas las jardinas Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llenó de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te va Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soleal Y ahora quiero que vuelvas Como un niño a la fin de Desde que te ha sido No hace gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentras Una como te entiende Mi niña de la musa Mi canción es triste Puedo cerrar los ojos Mientras te me despiste Hace que de mí Se vaya un tome y despiste Y el que olvidarte No será una tarea simple No, oh, 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 oh Se me congeló el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Como un tiroteo Y pienso en morirme El primero Oh, 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 oh Me gusta acordar de tus pies de color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me haces a mí Contigo quiero despertar, más o menos poder fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú caminas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me puede elevar, me pones mal a mí Acelera hasta mil latidos Y acá está todo de ti Tapa tu pato cortesío Y acá está todo de ti Oh, 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 oh Se me congeló el mundo siempre que nos vemos Y acá está todo de ti Sigo como un tiro de agua Y pienso en marimar primero Oh, 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 oh Ya me congeló el mundo siempre que nos vemos Y acá está todo de ti Sigo como un tiro de agua Y pienso en marimar primero Oh, 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 oh Y acá está todo de ti Sigo como un tiro de agua Y acá está todo de ti No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como que se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío Cierran largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos quiere ver pasar El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte Y cómo mirarte Y cómo mirarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!